Estoy cansado de la vida, no puedo sonreír La senda termina y la salida está en mí Pienso todos los días que por qué hay que seguir Si las razones que me alivia están drogadas por ahí Siete ojos en mi cráneo, el futuro hallarán No es que esté tan loco como para llorar Llevan mucho tiempo sin quererme a mí hablar ¿Será que algo te come? No es la envidia, chaval Tantos años describiendo el abismo que en mí Que he olvidado cuántas veces tuve que yo morir No soy un mesía y crucifico a cada vez No soy un traidor, pero piedras trague La he pidao por mis ideas, por querer convertir A la razón humana en algo más discernir Entre si esto es el bien o quizás el mal La mente nos perdona experiencia personal Soy un niño que empolla como debe crecer No lo deja la suerte porque sabe qué pasa No tengo la fuerza para un curro buscar No tengo entereza para familia labrar Poseído por mi inercia contra ti tan el lucho Los tíos se abandonaron, la verdad que yo escupo Si crees que esto es un juego ven a ver qué descubro Igual te sorprende como sabes te disfruto Hago versos a pares, tan solo los intuyo Estaban ya escritos desde el fin de este mundo Conexión entre todos y entre todos yo fluyo Nadie se ha escapado de estos versos y su yugo Chau! 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 Phau hi-co-chau bichu